Reporta la Secretaría de Salud un aumento del 48% de casos confirmados de COVID-19 en una semana. En la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre eran 507 casos, mientras que la semana pasada fueron 755 contagios nuevos confirmados y dos muertes. Las llamadas al call center de la dependencia también han incrementado. Actualmente se reciben alrededor de 55 diarias, sobre todo para información general ante la presencia de síntomas, así como para solicitar una prueba. El call center 3338233220 ha recibido hasta el momento más de 537 mil llamadas. El número de hospitalizados se mantiene bajo. Dice la dependencia que hay menos de 10 pacientes internados en todo el estado hasta el 10 de diciembre. Por cierto, ante el incremento de enfermedades respiratorias, las escuelas que todavía están en clases han optado por solicitar a sus alumnos el uso otra vez del cubrebocas de manera opcional al interior del plantel. La dependencia invita a la población a que si presentan síntomas respiratorios, acudan al médico para un buen diagnóstico, a llevar su tratamiento en casa y a seguir las medidas de protección para cortar la cadena de contagios y no transmitir el virus a familiares y gente alrededor. En cuanto a las vacunas contra COVID, la Secretaría de Salud invita a padres de familia a que lleven a sus hijas e hijos de 5 a 11 años a vacunarse contra el SARS-CoV-2. Del 12 al 16 de diciembre continúan abiertas las jornadas de vacunación con primeras y segundas dosis disponibles para este grupo de población en 21 centros de salud de la zona metropolitana de Guadalajara y en 43 centros de salud de otros municipios del estado. No se requiere cita. Los documentos que se deben llevar son CURP, Expediente Federal, Identificación Oficial de la Persona Adulta que debe acompañar al menor de edad y, si es el caso, comprobante de la última dosis recibida. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.